hola amigos estoy buscando la oficina de fico 13 porque quiero comprar unos boletos para un evento que se llama los encarnizados a mí no sabía que quiero como la ciclovía por eso están las como la indicación en el piso miren qué bonito se ve con las flores de zempasuchi todo el pasillo vamos a preguntar dónde está la oficina miren aquí es universidad de las artes la escuela de danza george miren qué bonito está esto está hecho como con soga miren con soga y con varillas qué bonito miren todo eso son los salones que están muy hermosos y aquí en estas instalaciones tan bonitas miren aquí les venden las zapatillas de valer para hacerte sus chonquitos y todas sus cosas que necesitan y también les venden snacks voy a seguir caminando porque me dicen que la oficina está lejecitas de aquí entonces vamos a ir para allá a a a a qué bonito los niños tocando los instrumentos bueno miren ahorita me dijo que es por acá al fondo entonces vamos a buscar que es un edificio blanco miren cómo están bailando con un vaso taza o no sé qué traen en la cabeza antes así te ponían a caminar con un con un vaso no con un libro verdad para que caminaras derechito yo creo que aquí presentan algún espectáculo porque ahí está un escenario miren con muchas flores de cempasuchitú miren qué bonita calavera vamos a verla de puras flores también aquí como un pequeño escenario a lo mejor hacen algunos shows o algo ay no pues yo no encuentro el edificio blanco que no sé qué será allá enfrente no sé te voy a preguntar miren ya vienen por acá dando la vuelta pues si caminan bastante porque tocando y caminando ay qué rico ese de abajo de qué es ese café es de banana y el de acá es de zanahoria se llama olga bakes café pastelito y está rico miren porque se vienen y está aquí muy bonito todo pues ya me regresaron me equivoqué como que me fui muy lejos y es para acá pero me están explicando que del lado de la avenida que me tengo que ir al lado de la avenida todo el complejo ferrocarrilero aguascalientes fue muy importante porque como está en el centro de la república aquí llegaban muchísimos trenes y aparte de eso creo que llegaron a construir una una un tren aquí una máquina de tren y también reparaban era muy importante creo que ese es vamos a ver Miren, allá están haciendo unas calaveras. Miren, este super edificio es un auditorio. Y no me ha tocado venir a ningún evento aquí. Está muy bonito, pero no, no me ha tocado. Miren, ya lo encontré. Fico 13. Miren, ahí es la oficina, pero ahorita está cerrado y me dice que los van a vender antes de empezar el recorrido. Es ahí, Pideicomiso Complejo 3 Centurios. Miren, Corredor 3 Centurios. Bueno, pues ya que no encontré las boletas, vamos a caminar de aquel lado. Voy a cruzar la avenida y a ver si hay algún cafecito o algo porque se me antojó. Algo deli. Vamos, acompáñenme. Miren esa cosa para qué sería. Ay, pues no, no sé, pero... Era para algo de los ferrocarriles. Miren, ya en todos lados pusieron sus letras. 3 Centurios. Y comúnmente en cada letra ponen cosas como representativas del lugar que están promocionando. Miren, ahí se ve. Los edificios de aquí. Los edificios de aquí. La máquina del ferrocarril. Un ferrocarrilero. Qué bonitas están. Vamos a cruzar ahorita que no viene ningún vehículo porque aquí pasan muy rápido. Está peligroso. Porque miren, de aquel lado también es parte del complejo. Ese museo que está ahí lo estaban remodelando a ver si ya está. Miren, hay un tremecito. Qué lindo. Ay, voy a ver si me puedo subir. Está lindo. Miren, crucé literal aquí por las vías. Estas todavía funcionan. Aquí pasa el tren. Ay, pero como que no debí cruzar aquí porque sí estuvo medio peligroso. Ese era el vagón del presidente Lázaro Cárdenas. Ya está vía segura porque aquí no se mueve nada. Pero cruzar la otra así me dio miedo. Son las 5.43. A lo mejor ya no. Los museos casi siempre lo hicieron a las 6. Miren, está una maqueta de cómo era antes. Ahí están las chimeneas que pasamos hace rato. Miren, aquí era donde arreglaban las máquinas y esa cosa daba vueltas. Miren, aquí explican maqueta de la casa redonda. Era un círculo hueco de piedra y madera. ¿Para qué era esto? Aquí se paraba una persona así en la rotación y meterlo en cada cobertijo dependiendo de la falla mecánica. El taller mecánico para reparaciones de locomotoras de vapor. Y esa cosa daba vueltas, ¿verdad? ¿Verdad? Daba vueltas. Sí, aquí una persona se paraba así en la rotación y meterla en cada nula. Además que aquí lo tira en 1974, el 63 va por 64. Dice, tírenla, no me sé. Error, y en Chihuahua es un museo. Ah, qué bonita. Sí, era muy importante Aguascalientes, ¿verdad? Marcenario latinoamericano y más importante en locomotoras de vapor. Aquí hicieron una, ¿verdad? ¿O más? De casa redonda hicieron una. ¿Y allá está cerrado todavía? Estamos en reparación. Sí, ¿verdad? Dice que no cruzar. No, ese no es mío. Ah. Gracias. Ay, miren, cuando aquí trabajaba toda la gente. Ese era su uniforme. Ahí está su uniforme con botas y guantes. No hay mujeres, ¿verdad? No. ¿Cómo son ferrocarrileros? Sí. Sí. Yo de ferrocarrilera. Sí. Sí. Estos eran hombres, ¿no? Los que trabajaban aquí, ¿verdad? Sí. Ah, también. ¿Ah? ¿Para qué era? Para sobre las vías. Este parece a los que salieron en las caracas. Ese era el armón. Sí. Sí. A ver, tiene muchas palabritas aquí. Bueno, tan siquiera lo hay en su pechita. Sí. Pero el trabajo de hombres fue... Sí. A ver si... Vamos a agarrarlo. Con todo gusto aquí, cómo no. Esta... ¿A esta qué es? ¿Dónde echaron? El carbón. El carbón. El carbón. ¿Qué tal? No, eh, con este... En este trabajo no hubiera podido echar ahí. Ajá. Este no lo alcanzó. Está muy alto. ¿Y ese qué era? Es un departamento de cuarto de las rientas. Ay, qué bonita maqueta. Sí. Sí. ¿Cómo se llama esa construcción? ¿Era una nave o cómo? ¿Cuál? Todo eso. Ah, sí. Sí, sí, modo cuarto de herramientas. Y ahí tenían. ¿Y usted sabe qué máquinas son esas? Pues era para perforaciones, eran tipo de, para machuelos, ese tipo de herramientas, como lo que estamos exhibiendo aquí. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí. Ah, sí. Cuarto de herramientas. Ay, sí, ahí están. ¿Y esas personas ya murieron o todavía vivirán? O ya son fotos de antes de los cuarenta, cuarenta, cincuenta. Yo creo que es muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Que todavía hay gente que... Gente sobreviviendo. Lindo para los niños. Sí. Que se tomen la foto. Traigan a sus niños. Sí. Sí. Ah, sí. La maquinota esa que está ahí en la entrada. Sí, cómo va. ¿Eso qué es? Esa es una locomotora de vapor, eso es lo que había llevado por dentro. Eran las que iban, bu, bu. Sí. Y echaban vapor. Ah, por esa parte salía el humo. Sí. Pero déjale, May. Sí, déjale por acá. Ay, ya. Ya me voy para que se puedan ir a... A trabajar. Si quieres, tiene bebés. Tienes zapatos como si me estuvieran manejando. Uhhh, hasta crees que ya iba a poder. Ya me moría de hambre. A potas sí les daba un hambre. No, de ellos ya están muy fuertes. Podría haber más que llegar. Sí. Ay, es una báscula. Sí, es una báscula de piso. Ay, ya está bonita esta. Sí. Sí. Como las que se usan ahorita para los... Los camionzotes. Sí. Pero esta era para... Miren, ahí está la báscula atrás. Ajá. Ajá. O sea que esta estaba bien caliente. Si se agarra la mano. Sí. Mucha gente murió. Mucha. Por lo caliente que estaba. Del puro calor. Fíjese todo lo que hicieron por nuestro... El vapor. O sea, aquí como, a ver. Aquí está el carbón. Sí. Para que hubiera vapor tiene que haber agua. Exacto. Aquí es donde estamos. Es un maquinista y fogonero. Aquí lleva una parte grandísima llamada tender. Donde llevan este material. Y la forma de una... De un tenedor en forma de pala. Era agarrar, vaciar, cerrar y empezar a aumentar. En la... En el manómetro. Ajá. ¿Manómetro? Manómetro. Manómetro. Ajá. Entonces, esta parte... Era fuego. Esta parte se llenaba en agua. Entraban a hacer las válvulas. Y le echaban una parte para convertirla en vapor. Y hacer la rotación a través del pistón. Ah. Y por eso salía por allá el vapor. Sí, se escurrió. Eso es lo que iba a dar una locomotora. Ah. ¿Y quién la inventaría esta? Pues sí, pero primero las locomotoras son alemanes. Los alemanes, ¿verdad? Ajá. Y después aquí en México se realiza. Y a nivel Latinoamérica era muy importante este lugar de bosque. Nacional y Latinoamericanos. Entonces esta se paseó por todo Latinoamérica. Ajá. Y Estados Unidos también, ¿verdad? Pasaban. Hay una película muy bonita, pero si gusta verla se llama El Último Vagón. De eso habla. Ah, sí, hay que verla. El Último Vagón. El Último Vagón. Y este vagón era para... ¿Qué? Para... Se llevaban cada apartamento. Ay, qué lindo. Ah, o sea, ¿por si viajaban o qué? Ellos vivían, como vivían, hasta dos familias arriba de un vagón. Y la película que yo le hago mención se llama El Último Vagón. Habla en la bonita profesión de una maestra. Habla en la bonita profesión de una maestra. Habla en la bonita al barón de favor. Y le va a conocer... Ay, mire, tiene el tendedero. Lo que era una letrina, WCM. Ay, la letrina. Afuera, pues sí, no había. Ajá. Yo creo que así vamos a poder llegar, si no aprendemos a cuidar el agua en el planeta. Ay, no. Dios nos ampare. Oye, y tiene ahí su estufita. Sí, lo tienen todos. Pues no se sabe, ¿no? Ay, miren. Es una chulada. Qué bonita. Ay, muchas gracias. Ya se tienen que ir y yo aquí dándola. No, no. Ya vámonos. No para servirle. Qué bonito todo. Sí, mire, parte de lo que era, sí, es este edificio de servicios de agua. ¿Este, este? Ajá. ¿Dónde estamos parados era ese? Así es, mire, se le enfoca. Esta fue la báscula que usted conoció, mira. La báscula norte. Ay, la báscula. La báscula. Había dos. Se empezaba, ajá. Se empezaba con carreta filomena. Ajá. Otro instrumento que le llamaban carro loco. A este lito que le llamaban gallina. Y los diablitos. ¿Cuál era la gallina? Este coche con una sola palanca. Y lo que viene siendo el chamuquito. Le llamaban. Oye, ¿y por qué le llamaban chamuco? El diablito por los cuernitos, tal vez, para poderse apelancar. Ah. Sí. Qué gracioso. Y las jaulas, eso que está representando. Sí, estas jaulas. Es esa que tenemos aquí atrás. Y el destino al lado norte. ¿Y para qué era la jaula? Para llevar el material. Sorgo, maíz, uva, pera, gollado, frijol, ganado, vino. Muchas cosas. Para que fueran para Estados Unidos o fueran para Centroamérica. Sí. Ah, entonces como que ahí llegaban las cargas. Ajá. Ajá. Ah, por eso están ahí los costalitos. Es correcto. Como usted dice, el diablo. Ah. ¿Miércoles a domingo? Miércoles a domingo el instituto maneja todo esto de 11 al 15 para las 6. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Yo soy Jaime y mi compañero Carlos. Y Carlos. Y miren, las quinceañeras vienen aquí a su sesión de fotos. Photoshop. A su sesión de fotos. Qué linda. Oye, y la maquillan dos veces porque hoy no es la fiesta, ¿verdad? No. Hoy es pura foto. Sí. Y va a ser después o ya fue? No. No. De este al otro. No. Ay, qué linda. Oye, pues ya hoy es como que hasta disfrutar desde antes, ¿verdad? ¿Qué es de ti? Sí. Miren, aquí hay un café que yo vine hace mucho. Se llama Café Trambía. No sé si esté todavía, vamos a ver. O ver qué más hay. Sí, miren, ahí está el tranvía que está muy lindo. Pero miren que bonitos pasillos Toda la madera Estos edificios que son testigos de la historia Y el desarrollo de los ferrocarriles que hubo en nuestro país Porque llegó a ser muy importante Ya escucharon que a nivel Latinoamérica Y también iban a Estados Unidos porque llevaban a la fundidora al norte Y a Estados Unidos a fundir los metales que recolectaban en las minas Porque México tiene mucha zona minera Miren aquí se puede venir con sus niñitos Y miren también hay nieves y algunos ceviche Chasquería Chasquería porque aquí en Aguascalientes le decimos chasca a los esquites O elote en grano Conocido comúnmente Como esquite en México Pero aquí le decimos chasca Entonces si ustedes quieren un esquite y están en Aguascalientes Pregunten por una chasca Muy rico los elotes aquí Aunque una vez probé unos elotes Por México Y los hacían asados deliciosos Los remojaban en limón Y luego los asaban y les ponían sal Y estaban deliciosos Entonces esa manera de elote no De cocinar el elote no es No es de aquí de Aguascalientes Pero también es muy rica Bueno vénganse antes de las 6 Porque los museos lo hicieron a las 6 Antes había una reja que circundaba aquí Que bueno que ya la quitaron Porque eso hace que sea como más Libre el paso Miren y ahí está otro museo Pero ya cerrado Ahorita ya Ya no Miren de lunes a viernes De 2 a 10 Sábado y domingo De 11 a 10 Entonces se abren diario Y hay muchas cosas ricas Y yo si tengo ganas de algo Vamos a ver que Y yo creo que nos vamos a meter Al tranvía Para que se vea más lindo ¿Verdad? Vamos Oye las mesitas muy lindas Aquí afuera también A ver si no está muy caliente adentro Voy a ver Ay no me encanta Porque miren es como si nos Fuéramos al pasado Y aparte huele a café Entonces está súper rico Yo tengo ganas de algo rico Ay pues hay biscuit Me encantan Yo creo que voy a pedir un biscuit Como si tuviéramos 20 Hombre Ay si Ay mira Se quedó atorada la Yo voy a querer un chocolate Definitivamente Delí Delí Mmm 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 Postre A ver Mmm 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 Ay también se ve rico el estrudel De manzana Pastel de zanahoria Mmm Mmm Un paio de queso Crepa Está grande Miren Y ahorita pusieron todas las calaveras ahí porque es octubre Y se llama Café Tranvía Miren que horror un ojo Guacala Varios Mira dos que tenían Verde Mira una calavera Jajaja Y mirenla Es cajita de muerto con su muertito Con su muertito Con su muertito Miren ya me trajeron mi chocolate Está súper delicioso Pero me voy a esperar Pero miren ya que dentro se ve que pasa el tren por allá Y está suminaban. Cuántas con su muertito Cuántas veces puedes iros era? Cuántas veces llegaron? Cuántas veces llegaron? Cuántas veces llegaron a entregar a summary O un dónde disabilities Ahm Miren Pedí un delicioso biscuit So me lo que se me antojo más jedem Miren este festival de La puente, le ponen música. Miren, ahí dejaron abierta la ventana y va a llover. Y ya cerraron. O a lo mejor ahí vive el velador, ¿verdad? Y al ratito le cierra. Aquí hay muchos eventos los fines de semana. Se pone muy bonito, muy familiar. Es un buen paseo para que se vengan. Ahí está el monumento a la locomotora. Miren, hay mucha vigilancia. Hay muchas personas trabajando en la vigilancia. Y se siente uno más seguro caminar por aquí. Yo que ando sola. Bueno, andamos ustedes conmigo. Pero a fin de cuentas aquí sí se pone oscuro luego. Me daba pendiente. Pero no, miren, ahí hay vigilantes. Y ahí está la... La locomotora. Creo que le decían el número, la 27008. Y hay unas estatuas ahí. Vamos a ver qué dice este señor. Aquí. Miren, dice que es un homenaje a todos los garroteros y conductores de trenes en la época del vapor. En la división centro. Amigos del ferrocarril. Ah, miren. Trae una lámpara y un garrote. No sé cuál sería la función de ese señor. Ahí vamos a ver el otro que está acá. Y miren, ahí está el tranvía turístico. Vienen y les platican. Les dan un paseo por los lugares más emblemáticos de la ciudad. Y les dan una pequeña explicación. A ver este señor. ¿Qué trae en la mano? Sus guantes nada más. Y su uniforme como el que vimos allá hace rato con su gorrita. ¿Sabe qué será eso? Miren eso que está ahí. Ay, no, pues no sé. A ver qué dice aquí. Prototipo de maquinista de la época de vapor. Cornelio Cerecero Teranel. El maquinista elegante. Ah, miren. Es un maquinista. O sea que manejaba esta máquina. O alguna de estas. Ay, miren la máquina. Entonces ahí llevaba adentro todo lo que nos enseñó el señor donde echaban el carbón. Y así. Y parece el vapor. Y el vapor. Choco, 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 choco. Pupu. Miren. American Locomotive Company. Miren todo lo que trae. Un águila, una campana. Y un foco. Yo creo que era un foco eso. Ay, está muy grande. Homenaje a la locomotora de vapor. Máquinas que, aunque retiradas del servicio, siguen viviendo en el corazón del pueblo de México. Principalmente en el de los ferrocarrileros de Aguascalientes. Ciudad netamente rielera. Ah, hasta ahorita capto que era rielera por los rieles del tren. Porque aquí un equipo de, creo que de béisbol se llama rieleros. Hasta ahorita entendí. A ver acá qué dice. Complejo ferrocarrilero tres centurias, turismo en marcha. El testimonio de gratitud a las generaciones ferrocarrileras y familias de Aguascalientes. Unidos, sociedad y gobierno, realizamos esta obra, Orgullosos de Nuestro Pasado. Viviendo intensamente en nuestro presente y construyendo nuestro futuro. Hoy voy a cruzar por un lugar más seguro porque hace rato andaba arriesgando por cruzar donde no se debe. Aquí sí es peatonal. No hay semáforo, pero creo que sí respetan más este cruce. Miren, ahí está Viviriana, nuestra alquimista que llegó al Everest. Él es hidrocalida. Yo la conozco. Y ya anda subiendo no sé cuántas montañas. Es lo que está ahí en el... En ese anuncio, la de en medio, la que... Está subiendo. Miren, por aquí se cruza la gente más precavida. O sea, yo. Hay un tope y ya, miren, ¿se me están dejando pasar? No me está dejando pasar. Sí me está dejando pasar. Ya me deja pasar. Gracias. Y este también se supone que también me deja pasar. ¿Sí me dejo? Sí, es que aquí es el lugar indicado para venir. A pasar. Miren, ahí es Viviriana. Ay, Viviriana, anda por todos los montes que se encuentran. Ahí es el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. Ya va a oscurecer, ya me voy a ir acercando al carro porque sí, andaba muy lejos. Ya vieron qué bonito está Aguascalientes. Es muy agradable estar aquí. Y todos estos lugares tan bonitos. La gente es muy amable. Ay, miren esta ve del paraíso. Llena de... Nunca la había visto tan grande. Yo tengo... Tengo dos chiquitas, pero miren. Cómo creció. La dejaron que... Que tuviera todas sus flores. Qué bonita. Bueno, miren, es muy buena hora para correr porque... Ya no hay sol. Miren, aquí hay otra máquina. Y creo que también es de vapor, ¿verdad? Por lo que aprendimos. Miren, también tiene su águila. Y su foco. Esta también es de vapor. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, también es de vapor. ¿Y esa cosa de atrás era para el carbón? Sí, ¿verdad? Sí, porque imagínense todo el carbón que tenían que llevar. Para poder ir el agua, para estar calentando el agua. No sé, en cada lugar se va a dar baño para cargar más carbón y más agua. Miren, con motivo de las fiestas de las calaveras. Adornaron muy bonito. Y ahorita se va a ver más lindo ya en la noche que se ve la iluminación. ¿Ya vieron qué bonita? Está haciendo aire, ¿verdad? Y ahorita en Agustinete sí empezó a hacer frío. O sea, literal. Llevamos dos, tres días con frillita, así que empieza el frío. Que ya tuviste que poner una cobija en la cama. Mira, apenas los están poniendo. Porque aquí están las bolsas. Y ahí están las personas poniéndolos. Pero con este aire como que no creo que sea el día más delicado para ponernos. Es que miren qué bonito altar están poniendo. Dicen que van a venir los muertos y le van a tirar todo su altar. Eso está diciendo. Miren el altar, qué bonito. Tradición netamente mexicana. Creo que es una unión entre... No, la verdad no sé. Miren. Miren qué bonito se ve allá atrás el edificio. Y aquí el altar. Y las flores rodeando toda la fuente. Sí, miren también están poniendo estas como casitas. Están decorando. Miren, aquí está una parte. Y el tiranosaurio Rex. Estaba viendo el otro día que decían que las manos no eran que fueran las manos chiquitas. Es que tenían alas. Pues puede ser una teoría, no sabemos cómo no los vimos. Ay, miren qué bonito. Se ve diferente en la noche. Se fijan con la iluminación. Hicieron ese pasillito de luces para que se vengan a hacer unas fotos. Está bonito. Está bonito. Sí. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, tiene que, ¿verdad? Yo creo Oye, y apenas empezó el frío, ¿verdad? Porque ya ves que llevamos Yo creo unos 3, 4 días Oye Qué bonito se ve Ahí están todos los trabajadores Pues yo creo que este lugar Le da un gran homenaje A todos los ferrocarrileros Y al ferrocarril Y esperemos Que otra vez los trenes Esperemos que otra vez los trenes Lleguen a ser importantes en México Y que sea uno de los medios de transporte Como en Europa Más utilizados porque no contamina Menos accidentes Pueden transportar carga pesada Y no están dañando el asfalto O sea, todo está Sería mucho mejor Ojalá Que prospere todo eso Y que siga así Miren, ahí llevan sus calabazas Yo creo que las pintaron aquí Es que aquí hay todo Como es la Universidad de las Artes Pues hay todo tipo de artes Y es muy bonito ambiente Me siguen las clases aquí, miren Ay, pues ya oscureció Pero ya voy a llegar al carro Se oyen todos los que están tocando Instrumentos, miren A ver, vamos a ver si vemos ahí Si me dejaron ver Ya pedí permiso Gracias a todos A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver A ver, y señor A ver, vamos a ver Si se quiere A ver Gracias A ver Ya acabaron, ya no me tocó nada. Es que ya es tarde, pero miren, por ejemplo, allá también están ensayando. Se ve el maestro, miren qué lejos. Qué bonito, ¿verdad? Para todos los artistas. Aquí tienen sus clases, las instalaciones y los salones preciosos. Con amplios estacionamientos, tienen todo, está muy bonita. Gracias. Pues ya vámonos, ya llegué al coche y ya es hora de irnos a la casita. Miren que bonito pusieron ese mural ahí, con luz. Miren, ahora venimos a una panadería porque aquí venden el pan de muerto. Y la gente lleva mucho pan porque es muy bueno, vamos a ver qué tipo de pan hay y hay mucha gente. En el panificador a Santa Fe y miren está llenísimo. Ay, donas, viste que miren las rebanadas. Ay, yo voy a tener una. A mi hijo le gustan las coches. Ah, no vi que acá está lo de vainilla. Ahorita la cambio mejor. Todo el mundo viene por el pan de muerto porque se llena una charola, se la llevan, traen otra. Miren, hay con chocolate, Nutella y ate de guayaba y de nata. Miren, ahí vienen más. Con permiso. Gracias. Con permiso. Vieron, está full, llenísimo. A ver, voy por la rebanada y a cambiar la mesa. A ver, préndela. Ay, qué miedo. ¿Qué creen que se me antoja un taquito? Y aquí están los tacos que se llama el amigazo Nacho de carne asada. Se me antoja uno de carne asada. A ver, vamos a ver. olanos. Segundaรถ. Otra app. Sonidos. Corazλεto. Otra pastrada y lo sabrosi. Ren Mercedes. Malamitos. Wow. Falando y papá. Habla mucho Sync acá. talplantados. Salpl правда. No, 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 no. Ya van los míos Miren, aquí están ya mis taquitos súper ricos Y un chile Pues miren cómo se juntan todos los coches Hay uno poner hasta dos o tres filas de coches Y no obstruimos el tráfico Primero se pagan y luego ya te los dan Están muy ricos